Sí, contento de volver a disfrutar de minutos de partido, después de una pequeña polémica que ya se ha quedado atrás y ya se ha quedado cerrada y muy contento la verdad. Por el resultado no satisfecho, por supuesto, pero por haber jugado un ratito así. Sí, mis compañeros, la verdad que muy bien, por el míster también, porque salió directamente a rueda de la prensa para decir que este tema era una mentira y mis compañeros que en todo momento me han arropado, me han apoyado y de cualquier manera ven también lo que estoy haciendo en los entrenamientos y se han quedado sorprendidos de lo que salió. No, no, en ningún momento me dijo de salir o de buscar a otro equipo, me han dicho de venir bien físicamente, de capacidad de ir, yo sabía que haciendo una buena pretemporada ibas a estar bien, es lo que el club quería y el que quería ir. Han venido muchos jugadores nuevos que no jugaron juntos el año pasado y eso tiene su tiempo de adaptación. A veces la mayonesa coge rápidamente, otras veces no, hay que esperar un poquito más. Yo creo que no hemos hecho gol, pero hay ocasiones de gol y eso es lo más importante. Si sales de los partidos sin una ocasión, sin ningún tiro a puerta, ahí estarías más preocupado. Pero hemos tenido ocasiones este fin de semana que a lo mejor hubiéramos podido empatar el partido mismo, si el Barcelona merecía la victoria. Ojalá sería muy bueno para entrar en una dinámica más positiva y que el equipo coja confianza y que empecemos a sumar de tres en tres. Porque en esta liga sabemos cómo es importante sumar cada partido porque al final piensas que estás salvado y te faltan puntos. Claro, claro, para que la gente no se asusten, que no piensen que vamos a sufrir este año y ponernos en una clasificación más arriba para estar más tranquilo. Y además, cuando estás más arriba, juegas más tranquilo y juegas mejor. Y con la calidad que hay en este grupo, yo creo que podemos hacerlo mejor. Ahora mismo, físicamente, yo me encuentro muy bien. Y eso después, el entrenador decide quién pone y hay que respetarlo. Porque cuando me pone, respeto su decisión y cuando no me pone, tengo que hacerlo también. Y sabemos que en la segunda división hay muchos partidos. Va a haber tarjetas, lesiones. Ojalá que no sean lesiones de mucho tiempo. Pero eso es el fútbol. Va a haber partidos para todo el mundo. Al final, hemos visto el año pasado, casi todo el mundo ha participado en los partidos. Y eso hay que aprovecharlo. Cuando el míster decide que tengo que jugar de inicio, aprovechar la oportunidad y responder bien. Sí, ya te abres, ya coges confianza, ya intentas más cosas, te atreves a cosas que a lo mejor no te atreves por falta un poquito de confianza. Pero yo creo que estamos trabajando cada día bien. Intentamos ganar los partidos. Siempre salimos a ganar, nunca nos ponemos atrás. Y jugando el empate o no perder. Y eso va a llegar a los resultados positivos. No puede ser que siempre empezamos o siempre perdemos. Sí, 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 sí. Eso es el fútbol, esas rachas. A veces te entra de una manera que no sale inadecuada y marcas y otra vez no. Son rachas. Yo creo que no hay que asustarse y con trabajo y tirando todo en el mismo sentido vamos a tener resultados positivos. Por supuesto, por supuesto. Yo sé que la afición espera mucho de mí y este año que estoy bien espero que les voy a devolver los abrazos que me darán y marcar goles para que estén contentos y hacer ganar partidos al Sabadell para que este club sea donde se merece. No, no estoy triste. Gracias y salud. Y que los niños se estén bien. La familia. Todo bien. Gracias. Gracias.